La justicia social de Petro por Andrés Felipe Londoño para la República En la reciente locución el presidente Petro reiteró que el fundamento de su gobierno es la justicia social. Justicia si solo supiéramos que es, lo hubiera contestado Sócrates. La justicia social se distingue de otras nociones de justicia en su énfasis con la búsqueda de remediar las desigualdades de ingreso y de riqueza. Contrariamente al imaginario popular, la reducción de desigualdades no es una meta exclusiva de la izquierda. A Anne Smith condenó la indiferencia a los ricos de su época, quienes no ven a quienes consideran inferiores como hermanos, y orientó su teoría económica hacia la eliminación de privilegios de varios estamentos en sus tiempos. Derek Hayek resaltó cómo la manera en que los beneficios y las cargas son distribuidas por el mercado podrían ser injustas si fueran el resultado de una asignación deliberada de personas específicas. Y Milton Friedman destacó cómo pocos pueden no conmoverse por el contraste entre el lujo disfrutado por algunos y la pobreza sufrida por otros, y abogó por la protección de las libertades económicas como el camino para una mayor prosperidad general. La búsqueda de un mundo mejor para todos y no solo para algunos no es exclusiva de caudillos rugidos por el pueblo. Donde existen diferencias irreconciliables es en el cómo mejorar las desigualdades. Quienes defendemos las ideas liberales como el camino más efectivo para lograr el progreso, vemos con preocupación cómo la justicia social de Petro conduce a Colombia hacia el atraso, la decadencia y al autoritarismo debido a tres razones principales. Primero, porque destruye la arquitectura de incentivos del país, premiándolo improductivo, destructivo y castigándolo productivo. Prueba de ello hemos visto cómo la paz total, la reforma agraria y la reforma política buscan premiar a quien delinque, a quien atenta contra la propiedad privada y a quien crea y apropia rentas estatales. Mientras tanto, la reforma tributaria, la laboral y la pensional están claramente encaminadas a desincentivar la generación de empresa, la creación de empleo y la obtención de beneficios fruto del esfuerzo propio. Segundo, porque establece al Estado como el epicentro de la distribución de bienes y servicios de la economía, trayendo consigo todos los males de la estatización y el intervencionismo generalizado. Alterando la industria de los hidrocarburos, principal fuente de ingresos de nuestro país, subiendo aranceles para los alimentos y apropiándose de la prestación de servicios como la salud o la gestión del ahorro pensional. La justicia social de Petro se funda en la eliminación de alternativas y en la concentración del poder en manos de los burócratas. El resultado es obvio y respaldado por amplia evidencia local e internacional. La corrupción, el clientelismo, el gasto público desmedido, la victimización y la ineficiencia generan círculos viciosos de destrucción de valor. Y tercero, porque desdibuja la claridad en las reglas del juego. La voluntad general que esgrime el caudillo alerta permanentemente el ordenamiento jurídico y el ejercicio del poder público. Su consecuencia, más incertidumbre, más inseguridad jurídica y menos atractivo para emprender proyectos empresariales o de vida en el país. Por esto y mucho más, la justicia social de Petro es la receta comprobada para el fracaso de Colombia.